El mundo del graffiti se presenta en este programa como un elemento artístico más dentro de ese movimiento cultural, que es el hip hop. Pero la mayoría de veces, en los demás medios, si se habla de graffiti, se habla de la parte vandálica. Nosotros aquí no pretendemos esconder esa parte, pues en realidad podemos encontrar momentos cuestionables en muchas otras disciplinas artísticas y no solo en el hip hop. No voy a entrar en el debate de qué está bien o qué está mal en el graffiti. Hoy por hoy existen leyes que nos orientan en el bien y en el mal. Sí, esas mismas que protegen a delincuentes en la política y en el mundo financiero. Bueno, estoy desviando. Quería introducir el episodio así para no volver a hablar de cuestiones morales. Y enfocar el resto de minutos en aquello que realmente merece la pena. El graffiti. Hace unas semanas se publicó un libro de manera independiente. Un librazo, diría yo. Unos dos años atrás, el autor, un escritor activo de la escena de Barcelona, comenzó a remover mundo y se puso en contacto con gente del graffiti de esta ciudad de todos los tiempos. Nos asaltó con la fantástica idea de recopilar todo el material fotográfico posible de graffiti hecho sobre trenes de cercanías que circuló en la provincia de Barcelona. Sí, de todos los tiempos. No se me ocurre tarea más difícil. Sin embargo, cumplió su promesa y materializó la romántica idea en este libro. 272 páginas, 1.500 fotos, más de 100 contribuidores. Este libro está muy bien estructurado, por años, con una selección de lo que el autor considera las mejores fotos y que ocupan más o menos unas 10 páginas por capítulo. La labor del autor ha sido muy relevante en la escena local del graffiti, porque entre todas las cosas especiales que tiene pintar sobre trenes, una de las más destacadas es la dificultad de conseguir una foto digna de la obra. Muchos escritores simplemente nunca ven su creación a la luz del día, por ejemplo, y en otras ocasiones no queda ni siquiera un registro fotográfico nocturno en manos del artista. Pero esto no implica que aquellos que llevamos cámara en mano siempre que es posible no nos crucemos con un convoy lleno de color y lo podamos fotografiar. Doy fe de las caras de sorpresa que muchos han puesto al ver obras suyas impresas aquí que ni recordaban. No me queda más que felicitar al autor por tremendo trabajo y espero haber ofrecido a esa querida audiencia que desconoce este mundo una pizca de información que les haya hecho sentir curiosidad. La noche está llena de auténticos talentos artísticos que buscan algo más que pintar y nos lo estamos perdiendo. Ah, y no se crean todo lo que ven en las noticias, sobre todo si se trata de un tema tan complejo como este.